¡Sensacionalísimo! ¡Saludos para la payola de la camión! ¿Cómo se llama? ¡Yola! ¡Ay, la payola! ¡Ay, no, no, no! ¡La payola es otra cosa! ¡Cuál payola! ¿O qué? ¿Quiere jugar? ¡Ya, juega! ¿Sí? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, chido con ganas! ¡Ay! ¿Pero sabes por qué? Si hay que mandarle... ¡No, ya, ya! ¿Sabes por qué? Si hay que mandarle saludos a Yola ¿Por qué? Porque si uno no le manda saludos Se pone triste y Yola ¡Ay, no, no, no! ¡Bravo, carajo! A ver, ahí les va, mira Un chilito, señora El cuarto pillincito Este chilito se ve que Ya ha pasado por varios Bien maullado Sí, por varios laredos de aquí Está horrible Ahí va ¿Cómo tu chile? Tuve recuerdos El mío sí, ya está bien Muy mayudado, pues No, bien paseado, ya madre